Bienvenidos al canal de matemáticas y chicos, en este video vamos a demostrar el teorema regla de la cadena para funciones de una variable, el cual dice lo siguiente sea u una función f compuesta con g, si g es derivable en x y si f es derivable en g de x entonces u es derivable en x y además u' de x es igual a f' de g de x multiplicado por g' de x para hacer esta demostración vamos a tomar la función u de la siguiente manera u de x es igual a f compuesta con g de x lo cual podemos escribir de la siguiente manera, esto es igual a f de g de x entonces para hacer esta demostración vamos a utilizar la definición de derivada y vamos a aplicarla en la función u de x haciendo esto vamos a tener u' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de u de x más h, es decir ya le estamos dando el incremento a x menos u de x todo esto dividido entre h entonces ya que tenemos este límite lo podemos volver a reescribir haciendo uso de la función compuesta entonces tenemos que esto va a ser igual al límite de h que tiende a 0 de f compuesta con g en vez de ser x ya le estamos dando el incremento a h entonces nos quedaría x más h menos f compuesta con g de x de x de x todo esto dividido entre h nuevamente revisamos este límite y vemos que lo podemos escribir haciendo uso de esta notación entonces tenemos que este límite va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 df compuesto o f de g de x más h menos f de g de x todo esto dividido entre h ya que llegamos a este límite entonces vamos a hacer el siguiente análisis vamos a tomar a g de x más h que es lo que tengo aquí menos la función g de x y todo esto va a ser igual acá también vamos a hacer lo siguiente yo voy a tomar a y igual a g de x si hago esto y sustituyo y en g de x y resuelvo para g de x más h entonces voy a tener lo siguiente g de x más h va a ser igual acá más g de x en este caso sería más y ahora bien como tenemos que h tiende a 0 en este límite y si analizamos esta primera expresión como h tiende a 0 entonces g de x más h va a tender a g de x es decir cuando h se aproxima más a 0 entonces esta función g de x más h va a tender a aproximarse a la función g de x por lo tanto este valor k también va a tender a 0 que este es un concepto muy importante y que ahorita lo vamos a utilizar es decir cuando h tiende a 0 k también va a tender a 0 ¿por qué? porque si este g de x más h se aproxima cada vez más a g de x y le resamos menos g de x entonces este valor k también tiende a 0 ahora bien haciendo uso de lo que acabamos de escribir en esta parte vamos a reescribir este límite de la siguiente manera vamos a tener esto es igual al límite de h que tiende a 0 de la función f de g de x más h pero g de x más h yo lo voy a reescribir únicamente como k más i entonces voy a escribir k más i menos f de g de x g de x quedamos que era igual a i entonces escribo y todo esto dividido entre h ahora bien lo que vamos a hacer en este nuevo límite es lo siguiente lo voy a reescribir aquí ver que esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 voy a copiar exactamente lo que tengo f de g más i menos f de i ahora bien en vez de dividirlo entre h yo lo voy a dividir entre k que es esta k que tengo aquí entonces para que permanezca inalterado este límite yo voy a multiplicar por k dividido entre h de que k entre k me da igual a 1 y esta h es la que yo tengo en esta parte ahora bien yo voy a reescribir esta k como g de x más h menos g de x entonces este límite va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de k más i menos f de i dividido entre k ahora si multiplicado por k es decir g de x más h menos g de x menos g de x todo esto dividido entre h como aquí es el producto de dos funciones entonces yo puedo reescribir este límite de la siguiente manera esto es igual al límite de h que tiende a 0 de f de k más i menos f de i todo esto dividido entre k multiplicado por el límite de h que tiende a 0 de esta segunda expresión que es g de x más h menos g de x todo esto dividido entre h ahora si hay que analizar estos dos límites de la definición de derivada yo tengo que este límite va a ser igual a f prima de la variable i multiplicado ya que está multiplicando por la derivada de la función g es decir g prima de x ahora bien ya que tengo esta expresión únicamente voy a sustituir i por g de x entonces voy a tener que esto es igual a f prima de g de x multiplicado por g prima de x y como esto es lo que deseamos demostrar al principio entonces tenemos que esto es igual a u prima de x que es lo que tenemos en esta parte y es lo que ya hemos demostrado el cual es el teorema de la regla de la cadena ya que hemos demostrado este teorema ahora vamos a demostrar como se aplica en un ejemplo para demostrar como se aplica este teorema que es el cual acabamos de demostrar tenemos la función seno al cuadrado de x es decir que vemos la derivada con respecto a la variable x de seno al cuadrado de x entonces vamos a hacer lo siguiente como aquí se trata de una función compuesta entonces yo voy a tomar a la función f de x es igual a x al cuadrado y voy a tomar la función g de x igual al seno de x entonces para aplicar este teorema que es lo que tenemos que hacer primero encontrar la derivada de la función f de x esto es f prima de x es igual a la derivada de x al cuadrado que es 2x ahora necesitamos la derivada de la función g de x es decir g prima de x es igual a la derivada del seno de x el cual es el coseno de x entonces podemos escribir lo siguiente la derivada con respecto a la variable x del seno al cuadrado de x es igual a f prima de g de x f prima es igual a 2 de la función g de x g de x es igual al seno de x multiplicado por g prima de x g prima de x es igual al coseno de x y listo así de sencillo se calcula una derivada utilizando la regla de la cadena por este video sería todo si desean apoyarme suscríbanse compartan y activan la campana de notificaciones muchas gracias y hasta el próximo video no 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 no